El diputado Axel Kicillof Diputado, silencio, silencio, silencio. Quiero los 20 minutos. Bueno, señor Presidente, la verdad es que estamos ante un presupuesto absolutamente vergonzoso, vergonzoso. No, diputada, 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 en sus bancas sí, diputada. No, 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 diputado Corti, diputado, diputado, en su banca todo bien. No, 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 diputado, diputada Mayra Mendoza. Sí, sí, allá está todo bien, pero acá no, acá no, está todo bien. Sí, sí, diputada, diputada, ya está, ya está diputada. diputado 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 ya está, gracias diputada ya está diputado, damos por terminado, listo ya está la podemos sacar a esa imagen diputada, por favor diputada, ya está ya fue retratado, listo ya está, ahora ya está bien silencio, silencio diputado diputado tomamos asiento, silencio bien continúe diputado Kicillof señor presidente si diputado, adelante le decía le decía que este es un presupuesto extraño digo que es una vergüenza es el presupuesto del último año del gobierno de Macri y lo que encontramos es un presupuesto que hoy escuchando en los medios de comunicación estos días en las comisiones es un presupuesto que no defiende absolutamente nadie no defiende nadie ni el oficialismo ni los que lo van a votar que no son oficialismo hoy han conseguido el quórum con 129 personas sentadas y sabe por qué porque este presupuesto es absolutamente invotable es un presupuesto que no se puede votar es un presupuesto de ajuste de endeudamiento de exclusión social es profundamente antifederal y antinacional las tiene todas las tiene todas es un desastre el último año del gobierno de Macri va a estar signado por un presupuesto vergonzoso y es vergonzoso el presupuesto y esta es la otra cuestión que explica en buena medida la enorme cantidad de gente que está afuera que ahora está con vallado la han mantenido lo más lejos posible porque ya vieron con la reforma previsional lo que ocurrió cuando votan en contra de los sectores sociales en su conjunto sucedió que en el parlamento se empieza a escuchar lo que ocurre afuera ahora no ahora ahora no por eso lo ponen lejos y por eso este gobierno cada vez que alguien se manifiesta sea porque está en contra o sea porque lo echaron del trabajo le responden con palos balas de goma y de gases lacrimógenos de nuevo represión responsabilizamos de nuevo al gobierno de Macri por la represión que está llevando adelante este trámite también es vergonzoso señor presidente es vergonzoso y le quiero decir por qué tres factores primero pedimos que vinieran que concurrieran funcionarios tan importantes como el presidente del banco central no vino es decir que estamos estudiando un presupuesto a ciegas porque la política monetaria no se discutió acá pero también solicitamos con los bloques de la oposición que vengan los que van a ser víctimas de nuevo de este ajuste que vengan los científicos las pymes que vengan los maestros que vengan los sindicatos nada todo denegado han impedido que la voz de los sectores que van a ser víctimas de estas políticas se pueda escuchar en el parlamento es por eso también que ustedes generan esa presión sobre la sociedad que después cuando se manifiesta dicen estar en contra pero era muy fácil llamarlos acá pero no solo eso sino que es vergonzoso el tratamiento porque el dictamen que tendríamos que estar discutiendo acá lo conocimos a las 22.43 del día de ayer imposible ha sido un trámite no express ha sido un trámite absolutamente inexistente no hay trámite vamos a discutir pretenden discutir la bancada oficialista pretende hacer como que estuviéramos discutiendo un presupuesto que no conocemos porque el dictamen de mayoría que se va a discutir hoy entró pero a escasas horas de esta sesión y uno dice ¿por qué? ¿por qué se apuro? obsecuencia señor presidente ustedes quieren llevarle este presupuesto como si fuera una especie de ofrenda al Fondo Monetario Internacional lo supimos hace poquito el problema lo que genera todo este apuro todas esas corridas todas esas comisiones que se saldan en 5 minutos y dictámenes que se cierran atrás entre bambalinas todo eso pasa porque le han comprometido al Fondo Monetario Internacional que está el presupuesto como la cabeza ¿no? que se llevaba en la antigüedad que hay que mostrar del adversario ese presupuesto se lo quieren llevar al Fondo Monetario Internacional el día viernes cuando van a tratar la verdadera el verdadero presupuesto lo que no se discute acá y ese es el último factor por el cual es absolutamente insólito inédito y vergonzoso una burla porque lo que van a tratar ahí el viernes con este presupuesto aprobado y se van a reír de nosotros se van a reír de los argentinos porque van a decir miren acá estamos discutiendo en el borde en lo que es la junta del Fondo Monetario Internacional un acuerdo que el gobierno firmó que el gobierno ya aceptó pero que ocultó que escondió es vergonzoso y vergonzante ustedes conocen ese acuerdo pero no se lo muestran a los diputados y este presupuesto es una nota al pie y su aprobación una condición para que el Fondo Monetario apruebe el próximo el próximo acuerdo porque el acuerdo pasado ya fracasó en dos meses ya había fracasado entonces ahora le pidan traigan el presupuesto aprobado y la verdad es que no somos nosotros no es solo la prensa no es solo el pueblo argentino el que quiere conocer el acuerdo que ustedes firmaron ocultos a escondidas a espaldas de todo el mundo lo quieren conocer hasta Wall Street hasta los inversores no lo conoce nadie lo tienen escondido y eso no es legal y está mal tienen que traerlo acá por eso no se puede aprobar ese presupuesto porque es una nota al pie y un anexo de un documento central que no conocemos pero que ustedes ya firmaron no es democrático eso no puede ser que lo que hace este parlamento se decida en su contenido y se deciden los tiempos allá en Washington con el Fondo Monetario Internacional volvimos a eso salió pésimo siempre cómo va a salir esta vez y eso es lo que genera este malestar porque además en este presupuesto metiéndome con lo que trajeron que ya está viejo que ya no sirve porque armaron un presupuesto obsoleto lo armaron y después vino el desastre de la segunda corrida la primera corrida perdieron 35 mil millones de dólares fueron arrodillados a pedirle más plata al fondo firmaron otro acuerdo que hace absolutamente absolutamente abstracto ridículo lo que estamos discutiendo acá no va más la papa la aposta está ahí en el Fondo Monetario Internacional pero los diputados de acá no lo podemos ver cualquiera del organismo cualquiera del staff del equipo del fondo lo conoce ustedes lo conocen los diputados no y tenemos que votar a ciegas con una venda que es lo que va a pasar porque está en el acuerdo del fondo sin embargo en este dibujo que nos trajeron ya anacrónico dibujo era antes ahora ya es anacrónico inexistente en eso que nos trajeron hacen un balance ustedes no nosotros de los cuatro años de gobierno de Macri ya sabemos lo que pasó fracaso total cambiaron un ministro de economía dos presidentes del Banco Central no sale nada anuncian una cosa hacen otra la vez pasada nos hicieron discutir nosotros no lo votamos pero aprobaron ustedes un presupuesto para este año con una inflación del 10% va a llegar hoy dijo el Citibank a 48 a 50 5 veces más y las partidas se ajustaban por el 10% ese es el gran ajuste que están haciendo ahora pero entonces este presupuesto y nos enteramos de que estaba mal el día después de votarlo porque el propio gobierno en esa conferencia con algunos funcionarios que ya echaron y algunos y algunos lo echó el Fondo Monetario también dijeron que iba a ser 15 que ya le habían pifiado un día después y ahora nos traen un presupuesto que hace un balance de los 4 años del gobierno de Macri fracaso absoluto ¿sabe por qué? porque primero escuchaba y leía los antecedentes del presupuesto el mensaje ustedes en la campaña hicieron promesas y sí cambiaron ahora cambiaron todas las promesas por una parva de excusas miles de excusas ya no hay más promesas ahora vinieron las excusas en cada punto lo hicieron en cada punto porque ustedes fíjense las excusas al principio era la pesada herencia ya ahora la pesada herencia son los últimos 70 años y hoy la alargó el miembro informante ahora es desde el virreinato vienen a resolver no pudieron resolver los 3 años de gobierno no pudieron tener un indicador bien pero vienen a arreglar los problemas que tenemos desde la colonia son excusas son excusas primero la pesada herencia de nuestro gobierno ya pasó de moda no la dicen más porque es un papelón es una vergüenza ¿cómo ustedes van a decir en la campaña podemos vivir mejor la revolución de la alegría no van a perder ningún derecho el que tiene algo no lo va a perder lo que está mal lo vamos a cambiar lo que está bien va a seguir ¿cómo pueden decir eso y 3 años después haber empeorado todo? lo que andaba mal lo empeoraron lo que andaba bien lo rompieron todo entonces ya de la pesaderencia no hablan ahora de qué hablan de Turquía de la guerra comercial de la sequía hablan de los tweets de Trump hablan de la suba de la tasa de interés de las causas judiciales de las manchas solares de la órbita de Júpiter señor presidente basta de excusas llevan 3 años de gobierno rompieron todo rompieron todo y el año que viene dice este presupuesto y le leo lo que dice el presupuesto yo no me lo creo pero sabe qué dice el presupuesto en campaña ustedes decían la inflación es lo más fácil de resolver decía Macri lo voy a resolver enseguida y es la medida de la ineficacia y la ineficiencia del gobierno si le creemos al presupuesto en 4 años el año que viene van a haber terminado con 217% de inflación y sabe por qué todo el mundo habla de hiper porque la definición de las normas contables internacionales es que si en 3 años hay más de 100% de inflación se llama hiperinflación por eso las multinacionales hablan de hiperinflación quieren la medida de la ineficiencia de un gobierno 217% de inflación no pasaba desde el 91 son el peor gobierno en términos de lo que iban a resolver en 10 minutos después dijo el presidente no vamos a devaluar lo dijo en la campaña no vamos a devaluar nosotros no vamos a devaluar 330% de 950 a 40 si le creemos al presupuesto no le cree nadie ni Marcos Peña cuando vino acá pero no importa hicieron una devaluación tan grande como la de 2001 en 2001 fue de 1 a 4 y después bajó a 3 ustedes de 10 a 40 y no baja más entonces más devaluación más inflación y qué podemos decir señor presidente del crecimiento de la economía vinieron a hacer crecer la economía vamos a traer la estabilización la maldición de los años impares la lluvia de inversiones la luz al final del túnel lo peor ya pasó todo eso dijeron los 4 años de Macri dice el presupuesto confiesa el gobierno mintiendo porque va a ser peor pero dicen que en 4 años de gobierno encontraron la economía acá y va a estar 6 puntos abajo déjense de hablar de nosotros con sus estadísticas 4 y medio por ciento anual de acumulativo en 12 años y medio creció la economía con sus estadísticas ustedes le hicieron caer 6 puntos en 4 años rompieron todo rompieron todo y eso era y cuál es ahora la nueva ya no alcanzan las excusas entonces Macri dijo pasaron cosas no son cosas es la política económica de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal eso es lo que pasó en la Argentina eso es lo que está rompiendo todo y la deuda basta recibieron dicen que nosotros basta de mentir para justificar esto había 166 por ciento deuda PBI cuando llegó Néstor Kirchner terminamos con 40 por ciento deuda PBI desendeudamos el país con estos números que tenemos 75 80 o 100 por ciento duplicaron la deuda y eso es lo más triste de este presupuesto eso lo hace invotable inviable políticamente a los que van a acompañar este presupuesto del oficialismo del radicalismo de otros partidos no se puede acompañar porque dice que la economía va a caer el año que viene sostiene que la economía se va a chicar y eso no es cualquier cosa es que se van a perder empleos que se va a perder consumo que la gente va a vivir peor dicen eso y que hacen todas las políticas monetarias fiscales cambiarias son para generar más recesión o sea que ustedes conocen lo que va a pasar el año que viene el fondo no le da la razón ya dice que esto no sirve dijo que va a caer 1,6 por ciento tres veces más pero caiga lo que caiga tienen el instrumento del Estado y lo usan para una sola cosa para favorecer unas pocas empresas este presupuesto no tiene una medida para evitar que se pierdan fuentes de trabajo no tiene una medida para que la gente llegue a fin de mes no tiene una medida para que alguien en la Argentina que necesita del Estado lo tenga no hay salud no hay educación es un presupuesto de ultra ajuste es un ajuste salvaje que están haciendo leo algunos números porque mis compañeros de bloque van a hablar en detalle de cada punto la educación y la cultura 23 por ciento ¿cómo alguien va a votar un presupuesto? que se lleva un cuarto del gasto en educación y cultura ¿cómo? en vivienda un 48 por ciento menos iban a construir un millón de viviendas con eso con ese verso ganaron la elección bajan 48 por ciento la salud 8 por ciento mata gente bajar el presupuesto de salud 8 por ciento en términos reales incluso lo que decía del presupuesto social dice va a crecer 33 bueno la inflación que dice este presupuesto es casi 35 ni siquiera para mentir son buenos lo único que vienen a defender no es así y además si uno mira en los restantes gastos vinculados el PAMI el PROCREAR las asignaciones familiares todo para abajo son dos renglones los que crecen 33 menos que el presupuesto entonces ajustan todo agua y se iban a hacer cloacas por todos lados 20 por ciento cae el presupuesto el año que viene sobre un presupuesto ajustado trabajo para trabajo 30 por ciento cae el presupuesto hacen bien en no defender esto es un desastre es la antipolítica están retirando al Estado donde se necesita porque además yo decía y me equivoco no es un ajuste salvaje es salvaje pero selectivo austeridad para unos despilfarro para otros el único renglón del gasto que crece y fuerte 48 por ciento intereses de deuda miren como hasta la mentira ya se come la cola ustedes dijeron que tomaban deuda y tomaron 100 mil millones nos endeudaron hasta acá para nada no está en ningún lado era solo para no ajustar para el gradualismo dos años y medio con ese verso 100 mil palos que mentira se fueron en la fuga se fueron en la bicicleta pero decían es para no ajustar y ahora ajustan porque se endeudaron entonces parece chiste doble fracaso mala política mal aplicada y con desviación de fondos permanente 48 por ciento crecen los intereses de deuda por la deuda que ustedes contrajeron y en números para los que les gustan esos números el ajuste 487 mil millones de pesos los gastos en deuda 596 mil quiero que quede claro cada peso que no hay en salud cada peso que no hay en educación cada peso que no hay en obra cada peso que no hay en cloacas cada peso del despido de un empleado público cada centavo se va a la canaleta de la deuda externa de la fuga de la timba ahí está no faltan los recursos los tienen los usan mal se los dan a los que más tienen y le quiero hablar a todos los que están escuchando de qué se trata este presupuesto porque afecta a cada uno de los argentinos no crean que esto es un montón de planillas que discutimos acá cuando el año que viene no puedan pagar la luz no puedan pagar el gas no puedan pagar los sectores medios cuánto les mintieron la prepaga la telefonía celular la escuela de los chicos el alquiler la cuota del auto bueno todo eso que no está se va a ir con este presupuesto con estas políticas a los jubilados ya les sacaron les habían prometido un 82 ¿sabe qué fue el 82? que a los nuevos jubilados que no pueden hacer los aportes le van a pagar del 100 que correspondía un 80 crearon jubilados de segunda y ahora esos jubilados de segunda en el presupuesto la famosa PUAM no se la van a dar si tiene un trabajo se puede ser tan desalmado tan mezquinos los intereses de los LEVAC todo eso están siendo 1.200 millones por día 36.000 por mes 436.000 en un año bajen 2 puntos y denle a los jubilados los remedios bajen 3 puntos la tasa de interés y denle la prótesis a una señora que se rompió la cadera déjense de mentir usen la plata para los que necesitan para los que lo votaron para los que lo votaron porque a los trabajadores lo mismo le van a sacar de nuevo otros ablazos a los trabajadores ya se perdieron 83.000 puestos de trabajo industrial el desempleo pesada herencia 5,8% ya está en 9,6 y según todas las estimaciones va a subir con creces los dos dígitos la deuda la duplican el desempleo lo duplican ahí está ahí está esa es la política que tenemos provincias municipios también sablazo le van a sacar entre el fondo sojero y los subsidios al transporte y a la electricidad 173.000 millones de pesos y después tal vez para conseguir un voto acá le devuelven ¿saben qué? de los 50.000 del fondo sojero le devuelven 4.100 le sacan 9 pesos le devuelven 1 y le piden el voto y del transporte y la electricidad 123.000 palos se llevaron vuelven 6.500 es menos menos que el 10% menos y le piden el voto es el método de la extorsión y de los rehenes le sacan plata y después le devuelven un pedacito y le piden que lo voten si no no vuelve nada así funciona así juntan los votos por eso se ha votado buitre a ver buitre venía una lluvia de inversiones que había que comprar 6 paraguas era una lluvia ácida era nuclear no vino nada porque es la política económica abrir la bicicleta después te viene la corrida después perdés la guita después vas al fondo ¿cuántas veces pasó? ¿a quién le quieren echar la culpa? Franco Macri llegó a la Argentina hace 70 años si son los 70 años son los de Franco Macri que llegó a la Argentina capaz ahí hay que buscar los males a los que le fue mal y a los que le fue muy bien porque se convirtió en uno de los tipos más ricos de la Argentina basta de hablar basta de excusas gobiernen para la gente lo tienen ahí y además porque uno habla de los perdedores de la redistribución de recursos pero quiero que quede muy claro cada peso que le falta cada peso que te falta a vos está en el bolsillo de alguien porque la economía no es que va a caer 30% como tu ingreso va a caer 2% y 6% por persona no cae tanto entonces es que están sacando de un lado para darle otro lado y lo quiero mostrar porque los 3 sectores favorecidos acá son los grandes exportadores agropecuarios no el pequeño productor hablamos hoy el de la papa el de la uva el de la pera el de la manzana todo mal todo para atrás porque pagan los insumos el gasol todo en dólares y venden en pesos un mercado interno que está detonado por el macrismo entonces le mintieron también a los pequeños productores a las economías regionales pero los grandes exportadores sí la finanza ganó también las energéticas son solo 3 sectores deben ser qué sé yo 500 familias y muchas que viven afuera 200 empresas esos son todos los beneficiarios pero cada uno de los pesos que a vos te faltan cuando no podés pagar la luz y pagás una tarifa se va alguien que son esas empresas y fíjense yo traje algunos números miren el salario mínimo para tomar un rasero desde que llevó Macri 91% subió el salario medio 100% la jubilación 100% 103% digamos 100% si uno pone la guita en la bolsa la ponía desde que llevó Macri 162% más que la inflación más que los salarios o sea que no a todos le va mal y el dólar 330 o sea que si te enviaban a nadie le conviene invertir así pero además cuando vos te falta la guita es porque tenés que pagar la tarjeta de crédito tasa del 72 que para vos es el 100 te la sacan de tu bolsillo y el Estado no está para ayudar está para empeorarte la vida con Macri te la sacan de tu bolsillo le va al sector financiero lo mismo con los alimentos porque el campo dolarizaron todos los alimentos ya va Presidente ahora termino dolarizaron todos los alimentos el pan subió 169% el salario 100 el aceite 295% el salario 100 el pollo 125% ahora Cargill Bunge Nidera Dreyfus 5 empresas concentran el 50% de las exportaciones la soja valía 3.000 ahora vale 11.000 creció un 276% el trigo 1700 ahora sale 7.000 pesos 295% el maíz porque el pollo está caro está caro el aceite está caro el pan por estas cosas porque algunos se benefician y otros se empeoran pero no el pequeño productor el gran exportador el gran acopiador el especulador y de la misma manera la energía a todo el mundo uno recorre el país subió 1.000% la electricidad 1.500 2.000 el gas 10 lucas más de tarifa está pagando en algunos casos montón de plata pero donde está Ede Sur perdón Ede Nord las acciones subieron un 219% Gas Cuyana 321% Pampa Energía 229% el salario 100 TGS 434% Transportadora del Norte 582% Camusi 433% es mentira que el Estado desapareció que lo achicaron es mentira que son austeros gastan un montón en timba el Estado está para distribuir para los que más tienen para asegurar las ganancias de determinados sectores que resultan ser socios amigos compañeros y hermanos en muchos casos del Presidente de sus funcionarios y de los que están en la Casa Rosada señores este presupuesto hay que hacerlo de nuevo y hay que hacerlo para la gente para el pueblo argentino para la sociedad para las pymes para los estudiantes para la ciencia para la tecnología a eso representamos este presupuesto no lo podemos votar porque está en contra de nuestra sociedad muchas gracias gracias señor diputado